No, espérate, yo primero quiero también unirme a quienes han, públicamente, a quienes han felicitado el programa y a ustedes como equipo en estos 18 años en la emisora, así que formalmente quiero felicitarlos por todo el éxito y el aporte. Y decíte que saludos te mandan de Tenares. ¿De Tenares? Sí, no, la gente de Tenares contigo es loca. Ayer yo estuve en Tenares ofreciendo una conferencia y entonces dije, bueno, que tenía una sesión aquí en el programa y le dije, con Jochi Santos, saludame a Jochi, dile que Tenares ama a Jochi. Pero Tenares, nos vamos a tener por ahí. Saludos a la gente de Tenares. Bueno, entonces. En Tenares había una discoteca famosa. HD. HD. La mencionaron ahorita cuando estaba. No, en HD de Tenares no, no, no. Sí. Tenares no. Bueno, hoy vamos a hablar del origen del colmado. En la colonia, aquí, habían tres tipos de negocios que tenían que ver con la venta de mercancía a la gente de consumo, que eran los ventorrillos, la bodega y la pulpería. Pulpería, bien. Pulpería, se lo vi. Sí. Entonces, ¿qué era el ventorrillo? En España existía un modelo de negocio que se conocían como los ventorros. Los ventorros eran lugares, eran como lo que sería hoy un parador. Ajá. En, por ejemplo, un camino donde la gente tenía que cruzar, ahí había eso que le llamaban ventorros, donde la gente podía descansar y sentarse y comer algo. Y hay que ver el ventorrillo. Entonces, aquí se creó lo que le llaman el ventorrillo. Evidentemente, le llamaban ventorrillo porque no podía hacerse un ventorro con la misma altura con que se hacía en España. Porque en el ventorrillo lo que vendían era, ¿qué? Cuava. En los barrios. El ventorrillo era lo que vendía. Ensaladas, cuava, carbón, ese tipo de cosas. Pulpería, venían arroz, habichuelas, aceite, etcétera. Salami. Sí, bueno, porque la pulpería es una evolución también. Pero aquí lo que iba a ver la diferencia entre el ventorrillo, la bodega y la pulpería iba a ser sobre todo dos cosas. Lo que iba a diferenciar. Primero, el lugar donde estaba. Y segundo, la mercancía que se ofrecía. Entonces, como decían, en el ventorrillo normalmente la gente lo que se le vendía era café. Y aboa. Agua, sí. Guineo. Bueno, el agua no se vendía. Guineo, exactamente. Cosas así donde la gente podía hacer. Bicocho, un pedazo de bizcocho para que tú aguantes. La bodega, que es una palabra latina que significa despensa. ¿No es colmado? No. Para el colmado voy ahora. Ok. La bodega, que es una palabra latina que significa despensa. También entonces se vendía a la gente ya un poco más de cosas, como por ejemplo, gas que erosén para la lámpara. Sí. Cuava para encender el anafre con el carbón, por ejemplo. Y entonces estaba la pulpería. La pulpería sobre el origen del nombre. Hay tres versiones que me parece que no está tan claro todavía. Una es que se decía que se vendía un pulpo que era muy consumido en Madrid y que por eso entonces se le llamaba pulpería. Otros dicen que se le llamaba pulpería porque se vendía pulpa de frutas. Correcto. Yo tenía ese dato que era que se llamaba pulpería porque se vendía pulpa de frutas. Entonces la otra dice que se vendía una bebida mexicana conocida como pulper y que por eso. Entonces si a mí me preguntaran yo me quedo con la de que vendían pulpa de frutas. Yo también. Entonces la pulpería ya sí vendía como un poquito a más grande escala porque la pulpería vendía no solo en el caso del ventorrillo y la bodega vendían cosas que eran de facturación local, hecho de manufactura. Pero en la pulpería ya se vendían también productos industrializados. Y entonces ya ahí también la pulpería junto con la gallera llegaron a convertirse como si se quiere en el eje cultural. Porque la gente ahí era donde iban para tomarse un trago, para jugar los dados, un juego que le llamaban Vironay. Exacto. Pero entonces luego en la medida que creció la población también empezó a crecer la demanda de productos y ahí entonces donde la pulpería va a innovar en algo. Y es dos cosas. Primero, con la llegada de la energía eléctrica llega la nevera. Y entonces ahora en la pulpería comenzaban a vender bebidas frías, pero empezaban a vender hielo. Ahí nos convertimos en el marfondo cuando empezaron a vender hielo. Sí. Entonces, pero ellos lograron una innovación fue que construyeron como unos tramos en la pared donde ahora exhibían los productos. Y entonces lo que más se exhibía era bebidas alcohólicas y se exhibía sobre todo productos enlatados. Entonces, se le llamó colmado porque viene del verbo colmar. O sea, estaba lleno de productos. Oye, eso. Y por eso entonces el nombre de colmado. Entonces, ya en el colmado... Pero hay algo que es bueno decir, Rafael, y no sé si estoy equivocado. Primero, que ya los ventorrillos como que no existen. Los tricicleros están supliendo lo que daban los ventorrillos. Quedan algunos. Pero eso es que es la capital. Porque todavía en los campos existen los ventorrillos. Yo te lo digo porque, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a montear, por ejemplo, en bicicleta, que uno se mete por sitios complicados. Es porque no hay colmados. Entonces, el ventorrillo viene a suplir. En los ventorrillos, por ejemplo, se puede vender pollo, así, ¿verdad? Salsos de pollo. Los ventorrillos ahora, eso es lo que hacen. Los ventorrillos venden ensaladas. Sí. Venden pollo. Sí, claro. La única carne que venden. Salsones. Porque para los otros están el matadero, las carnicerías todavía. Los ventorrillos tú vas a conseguir también. Bueno, hay ventorrillos que ahora en campos que también venden gasolinas detalladas. Sí, sí, yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Encuentra que hay gente que tiene su ventorrillo y su cuestión de vender. Sí. Yo tenía un puesto de vender gasolinas detalladas también. ¿Dónde? Cuando yo era muchacho, en ese vehículo. En los cajuiles de ese vehículo. ¿Maldesos, no? ¿Quién había vehículos? Se encontró. Se encontró. De los motores, sobre todo, de las que uno le vendía. Se encontró y, ¿verdad, profesor? Sí, sí. No, no, a mí me iba bien. En el 84. ¿Verdad? Sí, sí, sí. A mí me fue bien en la crisis del 84, que yo cargaba con un motocito 70 a buscar gasolina para Vegas, para vender las botellas. ¿Y en cuánto vendió una botella? Bueno, ¿qué te digo? Una botella costaba 25, 50, no pesos, centavos, en ese tiempo. También vendíamos aceite y cosas así. Y no nos iba mal cuando había crisis. Perdón, entre paréntesis, porque tenemos unas informaciones encontradas. Sí. Hay que averiguar, porque dicen ahora que sí, que interrogaron a Nelson Javier. Sí. Vamos a hablar con el cocodrilo cuando él fue a hablar. La información. Pero ahora lo están diciendo que sí. Después lo afirmó. Dicen que sí. Estamos llamando al cocodrilo, pero parece que tiene algún tema con la salud. No sé. A volver a rogar. Sigue, sigue hablando. Bueno, decía entonces que ya luego el colmado iba a convertirse como en el eje cultural de las comunidades, porque ya el colmado no solamente te va a vender cosas comestibles para el hogar. Ahora el colmado se convierte también en el centro de diversión. Lo que hoy nosotros estamos viendo como colmadón, hace tiempo que ya existía. O sea, el colmado no es, aunque se haya puesto en boga, a partir de, sobre todo de los 80, a finales de... Yo creo que más para acá, incluso, de hecho... Los 80 fue en los 80, el colmado fue en los 80. No, espérate. Hay que recordar que nosotros hicimos aquí una anécdota de que el nombre colmado... Era un colmado que se llamaba así. No, no se... Era un colmado grande. Sí, sí. Y había un animador ahí que incluso hablamos con él. Una fórmula. Pedro Acevedo, la fórmula. Creo que sí. Él animaba ahí. Y esto está documentado en un libro que escribió el amigo Alexis Méndez. Sí. Que se llama Salsa de mi Balcón. Y entonces, él animaba ahí, transmitía esas animaciones que transmitían por radio. Y él decía, estamos aquí en el colmadón de fulano. Porque el colmado era grande. Sí, sí. Ah, y eso que vino todo, ¿verdad? El colmadón. Lo hablamos aquí. Que era el colmado, que le ponían una terraza, le ponían butacas, cerveza fría, música. Y entonces, en vez de ser un colmado, ya era un colmadón. Bueno, lo que pasa es que el colmadón ha venido a ser como esa válvula de escape que suele tener la gente, sobre todo, empobrecida. Ustedes hace un tiempo hablaban aquí en el programa de cómo se ha encarecido el mundo de la industria del espectáculo. Sí. Y de cómo en una discoteca fácilmente un VIP te cuesta 200 mil pesos. Un ejemplo. Pero no todo el mundo puede darse ese lujo. ¿A dónde van? Al colmadón. Al colmadón. Que es el espacio donde allí no solamente se toman sus tragos, sino también aparecen unos tipos que te tocan música en vivo, que son unos genios tocándote a ti timbales y ese tipo de cosas. Entonces, el colmadón es como ya esa especie de show que había antes. Pero el colmado en su momento, cuando empezó ya a vender bebidas frías, también empezó la venta de la cerveza. Hubo un tiempo en que el colmado se dividió esa parte. Y entonces hubo un momento en que existía solamente el colmado y entonces surgió otra cuestión que le llamaban la barra. Que era donde la gente iba para tomar y bailar su bachata, por ejemplo. Entonces, ahí había como esa... hubo un momento en que se dividió. Lo que se hizo últimamente entonces con el colmadón es que se volvieron a unir los dos conceptos. El colmado y la barra. Y entonces, ahora eso le llaman colmado. Por ejemplo, en el colmadón hay productos muy limitados, ¿verdad? Exacto. En el colmadón, difícilmente te venden arroz. No. Por eso aquí todavía existe el colmadón y existe el colmado todavía. Porque, por ejemplo, en los barrios sobre todo, están los colmados que son para venderle a la gente al detalle. Exactamente. Y es como el rejuego que puede hacer la gente pobre, que van allí, dame 25 veces. Los colmados en los barrios, que son colmados, colmados, porque tú no dejas ahí a las muchachas y lo que ahí beben. Sí, que ahí beben. Sí, sí. Porque vendían tercias. Recordemos que en los colmados venían tercios. Sí. Sí, la tercia con una muchachas de bebida. De mi ron, de ron. Pero... Albert, tú no querías comprar un bote, nada más dame una tercia. Una tercia. Una tercia aparte del bote. ¿En serio? Una tercia. Son muchos años. Como la gente que bebo y que fui de un cuartillito. Sí. Bueno, la tercia se empezó a vender. Y cuando vende... Acuérdate, el cuartillito y la bala, una balita. Ah, la balita. Igual que los cigarros, ¿lo detallan también? La bala. Los cigarros lo detallan todavía. Lo detallaban. Anteriormente sí, lo detallaban. Todavía lo detallan. A cinco pesos el cigarros. Detallan lo... No, tú te lo vas a ganar. Porque yo... Porque el sentedor amarrado afuera en la entrada. Yo no lo he tomado, yo no sé. Tú supiste el tipo que le... Un tipo que le pidió un cigarrillo, el tipo. ¿Eh? Y le dije, el tipo estaba fumando y le dijo, da un malboro ahí. Y dice, hermano, usted va a acusar, yo lo que fumo es crema. Es lo mismo, yo le digo un malboro de cariño. ¿Una que quería fumar? Oye, usted sabe que se le saca casi el doble al detalle. Ajá. Al detalle. Y hay gente, hay viciosos que compran los cigarros por el precio. Dame tres cigarros, le pasan una carne, una moneda, y él sabe que le va a dar, lo puede exigir, el que es más barato. El que es más barato. Yo tengo un pana que cuando estábamos en el colegio comenzó a fumar y continúa en su casa. Ajá. Y eso es lo más grande, profesor, porque usted nos factura todavía. Ya tú sabes, en el parqueo el tipo buscando colillas de noche. Y yo soy un copazo para contarse. Oye, pero esto es vicioso. Dime, Rafael. Pues la cuestión entonces es que decía que cuando se divide, aquí por ejemplo, todavía existe el colmado y existen los colmadones. Porque el colmadón es el espacio más de recreación. Todavía el colmado es el espacio como de rejuego económico que tiene la gente pobre aquí en el país. ¿Qué se vendía en el colmado anteriormente? Si se quiere, todavía en los tiempos de la colonia. Bueno, se vendía lazos, de hecho de cabulla. Se vendía cerones. Cerones es como una cosa para poder echar mercancía. Se vendía manteca de vaca, de cerdo, que la gente lo usaba para cocinar. Para cocinar manteca de cerdo. Sí, se vendía cebo, también de vaca. Cebo, cebo. ¿Y para qué se le vía el cebo? El cebo de vaca también casi era la misma función que la manteca. Lo que pasa es que era más barato. Ya. También se vendía... Mantequilla de tallada. Ese colesterol allá, bro. Sí. No, no, porque cuando eso, imagínate, la gente que comía era lo que... Lo que aparecía. Lo que aparecía, lo que podía en ese caso. Se vendía guava, como decía. Sí. Gas que no sepa la lámpara, se hacía, exacto, se vendía por tercia y por media botella. Que la guava se... Y el aceite se detallaba, ¿tú te acuerdas? El aceite se detallaba también. Como una máquina. Dios mío, increíble. Sí. O sea, ¿qué más? Esas eran como las cosas fundamentales que se vendían. También, por ejemplo, dulces de facturación local, de lo que le llamaban conserva, sobre todo. Sí. Lo conserva, dulces de naranja, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas del famoso cubo de bolonoto? Ay, sí. ¿De bolonoto? Era de lo dulce. De lo dulce, de bolonoto, de bolonoto, hermano. Sí, claro. ¿Cómo te acuerdas de bolonoto? Claro. Claro. La chineca. Frente al retorno del negocio. Bolonoto, bolonoto. Hoy día, los bolonotos. La manzana entera. Bolonoto. Ahí está. ¿Quitaron bolonoto? Sí, ahora hay una compleja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El amigo Misael, que en Nicaragua, en El Salvador, él vio el nombre, ese nombre en algunas bodegas. O sea, pulpería. Pulpería. No, porque es que la pulpería... Es que la pulpería fue un negocio de toda América, de todo centro y suramérica. Profesor, pero aquí, 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 nunca se le dijo bodega. Sí. Lo que decían bodega eran los Dominican York. No, aquí llegaron a decirle bodega en los campos. Llegaron a decir... Porque, por ejemplo, a veces mi papá me decía, verme a la bodega a comprar estas cosas. Bueno, en los campos decían pulpería. Pulpería y llegaron a decirle bodega. Pero aquí lo que realmente el nombre que aquí existía era el bodegón, más que bodega. Porque, como decía, la bodega, que significa despensa, lo que se pensó fue, no aquí, en un negocio en el que se le pudiera vender a la gente las cosas que suele almacenar en la despensa. ¿Y qué es lo que se almacena en la despensa? Comida, por lo general. Pero hoy, en los conceptos de bodega, lo han asumido sobre todo en las cuestiones de los vinos, que se dedican al negocio de vinos. Hoy es que le llaman bodega a esos espacios. Hay inquietudes en línea, Rafael. Buenas, Rafael Álvarez. Buenas. Buenas noches, Santos. Dígame, mi hermano. Simplemente un aporte. Venga, el aporte. Y mi familia del Cibao y la pulpería se usaban los campos, pero en Santiago, en algunos lugares, había bodegas. Y mis tías tenían bodegas en Santiago. Ya entiendo. Sí, sí. Una bodega. Mira, el amigo Cordero, o Erick Cordero, dice que él tiene el teléfono de la fórmula. Que lo envía al... Al mismo WhatsApp. Al mismo WhatsApp, por favor, Albert. Al mismo WhatsApp. Que lo apunten ahí, por favor. Al mismo WhatsApp. Recuerde que son notas de voz e informaciones que usted quiera... Exactamente. Un teléfono. Para que no llame. Para llamar a la fórmula, a ver si podemos conseguir ese dato. 849-642-5100. Algo, buenas. Se cayó 809-540-165. Origen, evolución del colmado. Buenas. Y vámonos para la pastelería. Gracias. Yo voy a hacer un aporte también. Mi mamá siempre tuvo pulpería, porque nosotros somos de San José de Conuco, Salcedo. Ajá. Y allá se vendía también funditas de calvón. Sí. Y anáfe. Sí. En la pulpería. Ajá. Guau, sí, una funda de calvón. Saludo al niño que es de allá. ¿A quién? ¿Cómo se llama? A Albert Mena. Sí. Ajá. Ajá, que él es de Ceroví. Sí. Yo sé todo eso por ahí. Un placer, Joséfina Almanza. Ok, Joséfina, gracias. Muchas bendiciones. Muy bien, Dios mío. Yo he ido a Conuco. Yo he ido a Conuco. Muy bonito, Conuco. Buena. Muy campestre por ahí. Mucha naturaleza. Buena. Marquilla de privado. ¿Perdón? Marquilla de privado. Dime, mi hermano. Mira, Joséfina, un detalle. Algo que ha desaparecido el colmado es el peso. No. ¿Cómo es? Ese es Juan María, Juan María del Olve. Sí, sí, sí. Es Juan María. Dime, Juan María. Decía que ya se han perdido los pesos en los colmados. Que antes se ponía... Ay, el peso, Dios mío. Es verdad. Lo que pasa es que ahora es digital. Una pregunta para el profesor. Venga, pregunta para el profesor. Diferencia entre un colmado y un minimark. Diferencia entre un colmado y el minimark. Mira, la diferencia entre el colmado y el minimark fundamentalmente tiene que ver con las mercancías que se venden y los precios. Sí. Y el espacio. Y el espacio. Si no tiene góndola, no es minimark. Se le pide el mostrador y se pone góndola. Exacto. Si no tiene góndola, no es minimark. Bueno, otra cosa ya en la manera en que se han diversificado el negocio. Por ejemplo, ahora también venden recargas de tarjetas de teléfono. Mira, y lo que decía Juan María, discúlpeme, es que los pesos hoy día son digitales ya. Exacto. Sí, son pesos, pero él se refiere a que era como que enganchado. Exacto. Es que era como una bandeja. Bueno. Hay negocios de tragamonedas también en los colmados. Bancas y apuestas. Y se está su preso en el monedero. O sea, los negocios se van diversificando. Se van diversificando. Porque acuérdate también, acuérdate Rafael, y eso tiene mucho a ver con los canales de distribución. Sí, te está metiendo profundo en marketing ya, eh. Te está metiendo para el marketing. El canal de distribución, porque fíjate, Berbigracia, la farmacia. Ya la farmacia, como canal de distribución, se ha amplificado. Ya en una farmacia tú encuentras hasta jugo. Sí. Jugo, papita, revita. De todo. De todo. Dulce, chicle. O sea, maquillaje en la farmacia. ¿Para qué más despilamos? Yo la consigo en una farmacia. O sea, en una farmacia ya no es solamente medicina. No despilamos. Que era como se... No, ya todos los negocios se van diversificando. Y tú vas encontrando muchísimas negocios, quizás cosas que nada tienen que ver con lo que es el origen. O con lo que significa el negocio. Muy bien, Dios mío. Hay inquietudes buenas. Hola. Sí, buenas. Me dice el viejo mío que en la pulpería antes vendían tabaco. Que tenían un andullo de tabaco. Sí, el andullo. El andullo, guau. Que te lo eran enteros en picaduras. Sí. Se lo daban ahí mismo, dice Pechimo. Ya, pero un andullo para usted. Andullo de tabaco. Sí, pero la picadura era para rociar los gallos. ¿Eh? No, para rociar los gallos era romo. Exacto. No, y con picadura. ¿No es verdad? Claro, con picadura. Pero eso no conoce que yo vengo de trabas. Ajá. Lógico. ¿Tú regabas con trabas? Mi papá y mi familia de parte de padres. Todos fueron galleros. ¿Fueron grandes traveros? Sí, fueron grandes traveros. Ajá, bueno. ¿Y usted roció gallo alguna vez? ¿Qué va rociado? Tú eres de los que alaba la traba. Le subió a su barra. ¿Tú eres de los que alaba la traba? No, yo estaba ahí al lado. Yo estaba comiendo boca todo el tiempo. Cuando querían beber. ¿Cogían para allá? No. ¡Dáme el gallo de gallo! El gallo llegaba a frente. Él dijo, ya está listo para venir. Cuando querían beber. Mi papá venía de allá cuando tuvo el accidente. Súbelo, súbelo, súbelo. Y era para dar su trago. Mira, al propósito de que... Te estoy diciendo que le subió el ala. Igual que se lo tragaba el papo de ala. ¿Qué? Le subió el ala. ¿Quién es el bebé? Dios, Dios. Los sábados daban la ñapa en los coltados. La ñapa, señores. Por eso que dicen que si usted nació sábado. Sí, la ñapa era buena. Sí, entonces el sábado tu ñapa te salía. Pero siempre, de todo, los sábados. Siempre la ñapa. Sí, sí. No, porque a los clientes fijos. No era todo el mundo. Y la ñapa era una cosita. ¿Quién se despiste y una cosita? No, no. La ñapa era realmente dulce o cualquier cosa. Un dulce, por ejemplo. Una cosita la llamaban bolita de fuego. Un bolita de fuego. Hay bolita de fuego. Un bolón. Buenamente guardia. La ñapa no se daba. Un pilón. Se medía. ¿Nada de mi ñapa? ¿Nada de mi ñapa? Ya tú fuiste en la semana a comprar para el desayuno, a comprar la cena, ver el tanto en la tarde. Señora, debería volver la ñapa. Sí. Bueno, lo que pasa es que en el colmado todo el mundo se conocía. Porque reitero, en la pulpería se convirtió en el espacio donde la gente, donde se compartían las noticias. La gente que quería que alguien supiera algo y le dejaba el mensaje en la pulpería o en el colmado. Porque no existían, evidentemente, los canales que existen ahora. Entonces, la gente iba allí a sentarse a jugar dominó, a jugar dao, vironai, todo ese tipo de cosas. Entonces, en relación al colmado, se iba construyendo como era la historia cultural de los pueblos. Prácticamente. Gracias, profesor. Bueno, nos pueden seguir en Instagram, arroba aprendo con Rafael. Y ahí entonces van a ver también las cápsulas que hemos ido subiendo de origen y cultura general de las cosas. Todo parece indicar que sí. A Nelson Javier lo interrogaron por dos horas. Claro que sí. Wow. La información está confirmada. Hay amplios detalles esta noche en las noticias de S.I.N. Y mi madre. Bueno. Es el mismo golpe.